Al utilizar para promoverse un vídeo similar a un anuncio de la serie «House of Cards» y las palabras de Frank Underwood, el exalcalde Miguel Ángel Covarrubias quería llamar la atención. Confiesa, y parece que lo consiguió. La cuestión es si era el tipo de publicidad que buscaba. Gracias por ver el video.